... Volvemos al curso de Radio Rebelde, acompañados de esta hermosa versión de Flor de Lino, y eso indica que estamos dentro de lo que es la columna de Ciencia y Técnica en la revista Amartya. Y si te parece, Mariano, vamos a darle la bienvenida a nuestro entrevistado del día de hoy, que es un tema muy interesante y que tiene que ver con la cotidiana. Yo me animo a decirlo antes de hablar con él, que es el especialista, pero es algo que se ha vuelto un consumo muy usual en muchas familias por afecciones, por supuesto que tienen que ver del orden de la salud, y que es hora de que también el Estado lo tome en carne propia, porque la prohibición evidentemente no colabora. Estamos hablando del uso medicinal del cannabis. Vamos a darle la bienvenida, si te parece, Mariano, a Darío Andrinolo, que es especialista en esta materia. ¿Cómo te va? Te saluda Julián Saúl de Revista Amartya. Hola, ¿cómo le va a ustedes, a todos los oyentes? Bien, justamente estábamos hablando de esto, ¿no? Esta especialidad, vos sos doctor en ciencias biomédicas, licenciado en biología, investigador independiente del CONICET y la Universidad de La Plata, y trabajás este tema. Un tema que, como vos ya sabés, ya la gente lo está usando, ¿no? El tema será poder ponerle la fuerza y la investigación del Estado por delante, ¿no? ¿Qué opinión tenés sobre esto que, en términos caseros, ya se está empleando? Sí, esto se viene empleando hace 12.000 años. El hombre conoce a la planta de cannabis hace, cuando todavía era nómade, y la tomó y la construyó como planta. De hecho, no existen plantas de cannabis activa en ningún lado silvestres. Así como no existe el trigo, como lo conocemos hoy silvestre, como no existe una vaca, como lo conocemos hoy silvestre. Un salchicha, perro salchicha. Son construcciones humanas. Son construcciones que nosotros fuimos... De hecho, fíjense qué cosa, que es la única planta que produce cannabis aire. O sea que el hombre, durante su evolución, fue seleccionando las plantas con cannabis aire, porque tenían principios activos, los cannabinoides, que impactan sobre nuestro sistema endocannabinoide propio. Algo parecido a lo que pasa con los opioides. Los opioides están en la planta de amapola e impactan en el sistema de las endorfinas que tenemos en el cuerpo. A ver si yo entiendo bien, Darío. Vos decís que nuestro cuerpo está preparado para que los cannabinoides... ¿Cómo es el nombre? Me va a salir. Cannabinoides endógenos. Nosotros tenemos cannabinoides endógenos, que no son sustancias parecidas al cannabis de la planta, pero que actúan sobre los mismos receptores, digamos. Actúan sobre los mismos mecanismos que actúan nuestros cannabinoides endógenos. Entonces, cuando incorporamos los cannabinoides de las plantas, nos causan ciertas sensaciones y nos causan... El efecto que nos causan nos causan porque nosotros tenemos un sistema que regula todos los sistemas. El sistema endocannabinoide es un sistema regulador homeostático. que vuelve al equilibrio, que tiende al equilibrio del cuerpo, del organismo. ¿Sí? Para eso está... O sea, una persona con Parkinson está temblequeando, temblando porque tiene este... Bueno, este problema de... Nervioso. Cuando toma cannabis, regula la sinapsis, se autorregulan y deja de temblar. Eso es como muy simple, una cosa muy simple. Pero bueno, el sistema endocannabinoide está destruido por todo nuestro cuerpo, cerebro, vaso, hígado, músculo, terminación de nerviosas, o sea, donde quieras va a haber terminaciones cannabinoides. Por lo tanto, el hombre después seleccionó una planta que le servía para controlar, manejar, ayudar a este sistema endocannabinoide durante los siglos. Bueno, en los últimos 60, 70 años, ¿sí? Esto tuvo... Sí, sí. ...un prohibicionismo a nivel internacional que no tiene que ver con la planta en sí misma, sino con quienes usaban mucho esa planta y a quienes había que destruir, denigrar, bajar de las percepciones sociales, que son básicamente... Me suena, me suena conocido eso. ¿Cómo? Suena conocido, digo, eso de la persecución. Claro, entonces usaron el tema del cannabis para perseguir en Estados Unidos, fundamentalmente, a negros y mexicanos, a latinos. Interesante. Eso llevó, esto es largo para hablar, digamos, esto llevó a un prohibicionismo internacional durante las últimas décadas que nos sacó el cannabis de enfrente, salió de la farmacopea, salió de... Y quedó como droga de abuso y toda la guerra de las drogas internacionales. Pero como el cannabis hace, evidentemente, un efecto muy importante en la salud de las personas, tiene un efecto importante, la gente lo empezó a usar y hace más o menos 10, 15 años atrás empezó todo un movimiento donde los pacientes le llevaban el aceite al médico y le decían, yo estoy tomando esto. Y todas esas cosas que vamos a estar dando no me están solucionando el problema, me lo están solucionando esto. Cosa que llega a su, digamos, sumo, con el tema de las madres con niños con epidemia, síndrome de Dravet, etc. Donde, en serio, las medicaciones no dan resultado y cannabis aparece a veces como mágico, ¿sí? A veces cannabis tiene una forma de funcionamiento tal que sorprende a propios y ajenos. No, es impresionante. Cualquiera que haya visto imágenes en las redes, es impresionante. La idea no es hablar de casos personales, pero todos conocemos algún caso del uso del aceite. Ahora, la pregunta, me imagino, Mariano tenía, lo corté, Mariano tenía para hacerte alguna pregunta, seguramente, pero déjame preguntarte sobre el tema de la dosis, porque hay gente muy responsable haciendo aceite en su casa porque empezó por una cuestión familiar y después lo empezó a vender y a hacer circular. El tema es, sigue siendo, necesitamos la ciencia para saber la dosis, para saber también la cepa, qué planta plantar, qué no, ¿cómo ves esta situación que es muy necesario tener información? Y que a veces... Acá hay un choque de dos formas diferentes, porque como cannabis se movió dentro de una cultura popular, tomó de las raíces de la rostería popular, de las, no sé, no quiero decir brujas, pero sí, en definitiva, las personas que ocupan un rol en la salud comunitaria, que son las que asisten a otras personas, y ahí, en ese mundo, las dosis no se manejan como medicina. ¿Sí? No sé, yo he visto y he escuchado a personas hablar de cómo hacer un té de tal hierba y dicen lo que te cae pae, cuando tomás con los tres dedos de la mano, se ponen agua hirviendo, o se hierve, o se ponen aceite, o lo que sea. Entonces, lo que es la dosis, como nosotros lo conocemos, no tiene una condición. Por eso se dice que cuando vos empezás con un aceite de cannabis, tenés que empezar de menos a más, con una botita, ver lo que pasa, y se produce una autodosificación. Y es lo que hacen los médicos canábicos hoy, los médicos canábicos maldichos, los médicos que utilizan cannabis. Hoy día, hacen esto con los pacientes. O sea, empiezan con dosis mínimas y van subiendo hasta encontrar la dosis que hace efecto, o la mínima dosis que hace un efecto no querido. Entonces, ahora todos están pidiendo la dosis. ¿Sí? Y los primeros medicamentos de cannabis empezaron a tener concentraciones altísimas de cannabinoides, 100 miligramos por mililitro, qué sé yo. Los aceites locales que usamos nosotros, según nuestro dato, tienen alrededor de 5, 6, 10 miligramos por mililitro. Hay más y hay menos, hay una variabilidad enorme. Igual hacen efecto. Porque, aparte con el cannabis, no está solamente la dosis y los canabinoides, sino el perfil de cannabinoides. Si tiene THC, si tiene CBD, si tiene CBN, si están ácidos, si están neutros. Para poder entender que el Estado acepte esto, implica también que se puedan hacer estudios con respecto a esto. Esto que vos decís, las proporciones es fundamental, porque a veces, como cualquier cosa, uno cree que por poner más, tenés más efecto, y por ahí no, por ahí con mucho menos, generás el mismo efecto, ¿no es cierto? Totalmente. Y aparte, vos solamente con CBD tenés un efecto, una concentración altísima, pero si a esto le ponés un poco de THC, puede ser que a dosis tenga que ser menor. Y además, los productos artesanales de cannabis vienen con terpenos, vienen con otros compuestos de la plata que también tienen efecto medicinal o terapéutico. Los terpenos son sustancias muy conocidas en medicina. Son anticancerígenos de venta comercial, son los fertilizantes que tiene la melisa. Los terpenos son altamente conocidos y también cumplen su rol acá. Por acá tenemos dos visiones completamente diferentes que están chocando en este momento. Una, una visión tradicional, herborística, donde todos los componentes de la planta se usan, etc. Y una visión farmacológica hegemónica, donde lo que hay que hacer es agarrar la planta, separarle los principios activos por separado y administrártelos en grajea. Es lo que hacen con todo. Y si podemos ubicar un derivado sintético que sea más barato, mejor. Ahora, eso no ha funcionado con cannabis. Todos los derivados aislados de la planta o los sintéticos de cannabis no tienen la misma actividad que tienen los preparados de planta entera o de flores directamente, con terpenos, con todos los componentes de la planta. Esto es muy importante lo que está diciendo. Es central. Claro, entonces la industria tiene un problema enorme porque hoy un aceite de cannabis traído a Estados Unidos, hecho más o menos como lo hacen acá, con más protocolos seguramente porque tiene más financiamiento y otras cosas, pero básicamente la misma lógica, están casi mil dólares traerlos para Argentina. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Mil dólares? Claro, un aceite que vos tengas que comprar ahora en Argentina, o que vos le digas yo a Ioma que tiene que comprar porque te tiene que garantizar el acceso al medicamento y tiene que hacer el trámite, el costo de los aceites son elevadísimos, elevadísimos, incompatibles con cualquier política sanitaria, más que la ley dice que el Estado la tiene que dar gratis. No sabés, podemos dar gratis eso para todo lo que tiene. No vamos a hablar de precios, pero no sale mil dólares en la Argentina a comprarse un frasquito de aceite de cannabis de buena calidad. Un aceite de cannabis bien hecho, bien hecho, bien protocolizado con las características, con los análisis hechos, eso no puede estar más de mil pesos, dos mil pesos. Exactamente. Como mucho, carísimo mil pesos, total. Sí, no, lo que pasa es que también es una cosa, si vos haces la cosa a la chaltada en tu casa y se la das al abuelo que le duele los huesos y eso le va, bueno, le va, digamos, pero después vos tenés que tener ciertas consideraciones médicas. en este choque de culturas, como yo decía, todos tienen que ceder algo. Los hegemónicos tienen que ceder esta visión que decía recién y los cultivadores y las asociaciones de cannabis tienen que entender que las actuales prácticas que tienen de cultivo y de procesamiento son insuficientes para garantizar un correcto terapéutico. Seguro, Darío. Es un tema tan interesante que nos dispara tantas puntas, ¿no?, para hablar tantos temas distintos. Yo empezabas hablando de los usos históricos, tradicionales, del cannabis. Bueno, justo cuando vos dijiste eso me acordaba alguna vez un poema que leí de José Martí, donde ya él le escribió un poema a la planta de cannabis, imaginemos, no, fin del siglo XIX. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Bueno, después te lo voy a acercar. Por favor. Muy interesante, sí, estamos hablando de fines del siglo XIX, ¿no?, 1890, más o menos, José Martí. Porque a fines del siglo XIX, cannabis estaba en la farmacia de todo el mundo. Claro. En todo el mundo tenía cintura de cannabis, tenía cremita de cannabis, tenía cannabis en polvo, tenía, esas cosas existían, cinturas de cannabis, y de opio y de un montón de sustancias que se usaban en la, se usaban. Claro. Pero yo te quería traer a la actualidad, ¿no?, a los debates que se están dando ahora en Argentina sobre la utilización del cannabis como, con sus funcionalidades terapéuticas, digamos. Particularmente, vos, ¿cómo ves esta situación ahora que se está discutiendo la cuestión del autocultivo? ¿Qué pasa con el autocultivo? ¿Va a haber margen? ¿Conviene? Porque también mencionabas lo del precio, entonces me surgió la pregunta, ¿qué pasa con la producción? ¿Podemos pensar en producción pública? ¿Cómo son las discusiones que se están dando? ¿Y cuál es tu opinión al respecto de cómo se tiene que producir el cannabis para su uso medicinal o terapéutico? Bueno, mi posición primera con el tema del cannabis es que no tiene que estar regulado por ninguna ley de drogas y por lo tanto el autocultivo decíamos, como vos cultivás cannabis como podés cultivar tabaco, no sé, o opio, tampoco. O sea, prohibir plantas como hacía la Inquisición en América en el 1600 es una tontera, es una bestialidad humana. Prohibir a la universidad pública investigar sobre cannabis como todos estos años pasados que fue de hecho, hoy todavía más no nos deja entrar estándares analíticos para cannabis, no podés comprar una semilla de cannabis. Es una vergüenza nosotros que nos golpeamos el pecho con la universidad pública, libre, gratuita, autónoma, etcétera, que haya sido cómplice durante todos estos años y sigue siendo cómplice en muchos casos del prohibicionismo completo. El problema del prohibicionismo del cannabis no es un prohibicionismo solamente de la planta, sino toda la cultura que trae aparejada el uso de planta es también un prohibicionismo hacia toda la tradición indígena, es más complicado. Y como proceso social, esto de que el paciente se ponga a la altura del médico y le diga yo no quiero lo que vos me estás dando, yo quiero lo que yo conseguí y que vos me acompañes, es también un cambio en la relación médico-paciente muy interesante. que me parece que son procesos que no se deben cortar, que se tienen que potenciar. ¿Y cómo lo potenciamos? No solamente permitiendo el autocultivo, sino viabilizando que estos pequeños grupos de cultivadores puedan profesionalizarse, puedan incorporar tecnología, incorporar relaciones con la universidad para hacer controles de calidad y saquen productos sociales de alta tecnología de alta calidad. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Entonces, la ley, la regulación tendría que permitir no solamente el autocultivo, sino que los clubes canábicos puedan vender el excedente al Estado o que puedan vender el excedente a las farmacias o que puedan comerciar o distribuirse haciendo un mercado entre los mismos centros comunitarios y para eso se necesita que los centros comunitarios puedan registrar su producto de alguna manera. Entonces, cuando vamos a registrar un producto comunitario, colectivo, nos encontramos con toda la estructura farmacológica tan pesada que se exige que digas de dónde es esto que es lo otro. De hecho, hoy no se permite trabajar con plantas locales. Todavía hoy no se permite y es una pelea que estamos dando. Pero se decía que había plantaciones en Jujuy que tenían que ver con este objetivo. Bueno, las plantaciones de Jujuy son totalmente con una vista de commodity. Es usar el cannabis como se usa el trigo, la soja o cualquier cosa. No cumplió con ninguno de los parámetros que se solicitaba a ese cultivo y salió solamente porque fue una orden de Macri directamente de habilitarle a Morales un cultivo comercial donde ya se descubrió que tenían convenio con empresas de Estados Unidos para hacer ventas. Cuando acá la ley se dice que solamente podés cultivar para venderla a Estados Unidos. Obvio, sí, sí. Sí, sí. Bueno, ahí tuvo una serie de traspases, de problemitas de ese cultivo de Jujuy. Hoy son varias las provincias que están queriendo cultivar, son varios municipios que quieren cultivar y a mí eso me parece realmente bien porque hay que abastecer a todas las personas argentinas que tengan, no sé, dolor de hueso. ¿Sí? O sea... Bueno, pero Darío, Darío, tengo millones de preguntas, pero no solo por, digo, porque el cannabis hizo popular, como bien decís vos, por las afecciones como, incluso autismo, ¿no? Creo que se ha implementado también, pero de artrosis infantil, situaciones muy dramáticas. Ahora, también es posible que sirva para otras cosas que tengan que ver con cómo a veces nos afecta la vida en tecnología o la vida en velocidad que vivimos mucho de nosotros. Total, total, o sea, la persona que llega a su casa y se toma un vaso de vino, este, ¿no? Es una persona normal, culta, que se llega a su casa y se relaja. Ahora, pero si llegás a tu casa y te sumás un vaso de cannabis y te relajás sin mirar cosas y conversar, no, ahí ya es un drogadito que tenés problemas de abuso con las sustancias químicas. Entonces, esa cosa la tenemos que cambiar, o sea, la salud de las personas, o sea, el estado de bienestar o este estado de equilibrio entre la salud y la enfermedad en la cual vivimos todos, cada uno es dueño de cómo maneja su equilibrio. Y como decía Zafarón, y nadie te está vigilando si te cortas un dedo. Cortar su dedo no está penado por la ley. Bueno, ¿por qué va a estar penado por la ley otro tipo de actividades que nos hacen mal? Menos trabajar 12 horas por día, digamos, eso tampoco se ha penado por la ley. Y se hace, ¿no? Claro. Incluso, fíjate que las propagandas de televisión lo que te dicen es, ay, te duele la cabeza, estás en la oficina, está una chica, un chico con dolor de cabeza que no puede más, sabiante, clavate un ibuprofeno y seguí. ¿Eh? Acá es así, ejercito el derecho del trabajador del descanso necesario. ¿Eh? Clavate un ibuprofeno. Entonces, acá vemos, digamos, toda una doble vara y una serie de hipocresía metidas en el medio que cannabis pone en cuestionamiento y esto pone muy nervioso a mucha gente. ¿Sí? Darío, la última, ¿qué perspectivas tenemos de que sea ley esto? ¿Tenés alguna información? ¿Hay plazos? Mirá, la regulación que va a salir seguramente va a ser mejor que la que hay. Tienen algunas dudas que todavía todos tenemos, pero bueno, sí que dejarlo correr. Mi pensamiento es que si con todo el prohibicionismo avanzamos como avanzamos, con esta nueva ley vamos a poder, con esta nueva regulación de la ley nueva ley, con la nueva regulación vamos a poder avanzar muchísimo más y seguiremos rompiendo las barras que nos pongan adelante de lo que quede del prohibicionismo. Ahora, por ejemplo, el prohibicionismo se traduce en solamente CBD y vas a ver institutos y vas a ver institutos de CONICET sacando por diario que se yo, no, nosotros incorporamos CBD porque solamente CBD, no, es toda la planta, es toda la planta, son todos sus compuestos, cortémosla con ese tipo de prohibicionismo que va, o este otro prohibicionismo, Cucuy puede plantar pero la madre que tiene un chico con epilepsia en la caja, no. Bueno, esas cosas se tienen que terminar, yo creo que la ley esta va a terminar con eso, el problema ahora es cómo seguimos adelante y si podemos fortalecer todas las organizaciones sociales que se han construido de la sociedad civil para abarcar este tema o si vamos a poner una regulación que eso lo va a aplacar y va a volver a la normalidad y cannabis va a ser un medicamento más en la farmacia con el sello de Vagó, con el sello de Romer, con el sello de Afia, con el sello que sea. Darío, muchas gracias y te comprometemos para que cuando avance el tema... Pero es algo que va a suceder igual, el tema son las libertades que nos van a quedar a nosotros de trabajar con cannabis. Claro. Darío, te comprometemos para que cuando avance esta ley y el tema, por supuesto, te podamos volver a sacar para charlar esto que evidentemente no solo es tu especialidad sino, digamos, tenés una gran pasión por el tema y que la verdad que es impresionante. Son 12.000 años de historia y una planta que parece que tiene tanta fuerza para vengarse de los que la prohibieron, ¿no? Porque evidentemente es tan efectiva que los médicos ya no dicen nada cuando uno les presenta esta opción. No, no, por supuesto. Sigue habiendo médicos medio cabeza dura pero... Y aparte es necesario debiendo ser... Claro. Hay que incluir cannabis dentro de las materias de los bioquímicos. O sea, cannabis tiene una función de la sinapsis de la célula tan importante que es una vergüenza no tomarlo como uno de los reguladores de la sinapsis. No lo enseñan en ningún lado, no lo enseñan en medicina, no lo enseñan en bioquímica, no lo enseñan en ningún lado. El rol de los cannabinoides es la regulación de la sinapsis. Una tontera por el estilo. ¿Pero por qué es tan importante en términos de la sinapsis? Explicanos a los... En términos de la sinapsis nosotros segregamos cannabinoides endógenos en las neuronas post-sinápticas y los cannabinoides viajan al revés que la acción sináptica y contactan con la neurona pre-sináptica y le comunican que la post-sináptica ya entendió el mensaje y por lo tanto disminuye la liberación de neurotransmisores en el aspecto sináptico. Entonces, es una regulación interna entre las dos células que regula la comunicación. Cuando eso no está regulado se produce el parque o no, se producen una serie de enfermedades por déficit del sistema endocannabinoide. Hay que regular entonces, Darío. Esa es la acción de la nota. Hay que regular y tener el equilibrio como diría... Un abrazo enorme, Darío. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias por la comunicación. Era Darío Andrinolo, doctor en ciencias biomédicas y licenciado en biología y la verdad que nos dio una clase maestra de esto que es una verdad voces, ¿no? Mariano también le planteó a Fede nos tenemos que ir a la pausa pero es algo que como dijo de manera popular se consume todos conocen a alguien que han probado con esta opción estamos hablando del aceite de cannabis y que es tan tan efectivo efectivo en muchas afecciones médicas, ¿no? que es tan efectivo digamos de manera